A donde vamos pasando amigos míos, va quedando la firme convicción en parte de todo el pueblo de que este, este 1988 habrá de ser el año del cambio, que hasta aquí llegó, porque de aquí en adelante México será la prolongación de nuestro hogar, México será diferente no porque llegue el maquillo, sino porque va a llegar el pueblo al poder. Mañana, amigos míos, habremos de cumplir un mes, solamente un mes, de que iniciamos formalmente la segunda etapa de nuestra gira después de los días navideños. Y a un mes, a un mes de distancia, vean ustedes como el balance político se viene cargando hacia el lado del pueblo, hacia este binomio. Amigos de Guadalajara, vengo a exhortarlos a que se incorporen a este gran movimiento de cambio nacional. Se había dicho que la fuerza de acción nacional solamente estaba en el norte de la República y ahora resulta que también está ahí en la zona central. Y espero, les decía hace rato en Ticimín, que dentro de tres o cuatro días podré gritar que también aquí en Yucatán, el PAN es la primera fuerza política. Entonces el pueblo no va a hablar, el pueblo tiene que enseñarse a gritar, porque la desesperación es mucha y nos tenemos que organizar, nos tenemos que solidarizar y tenemos que enseñarnos también a gritar. Y a eso los vengo a invitar, mis amigos, a decirles que por todo México, por todas partes, el pueblo mexicano está ya organizándose, está trabajando. No nomás es venir al mitin, no nomás es estar aquí, es empezar a organizar cuadros, empezar a juntarse unos con otros, para todos juntos poder exigir, poder cuidar nuestro voto el próximo 6 de julio. Y otra cosa que aprendí el día de hoy aquí con ustedes, es que las mujeres son la parte fundamental de lo que va a venir en México. Y la tercera cosa que acabo de aprender, la acabo de aprender de Timoteo, ¿sí? Aprendí de Timoteo cómo se debe de ser benevolente en el triunfo. Y aquel que gana una elección no es para pisotear al que le ganó, no, es para levantar a todo el pueblo, porque la autoridad es para levantar a todos y no para pisar a unos a favor de otros, es para todos la autoridad. ¡Los yucatecos! ¡Mis amigos! ¡Los yucatecos! ¡Mis amigos! ¡Los yucatecos, amigos míos, siempre han sido vanguardistas de las grandes causas del pueblo mexicano. Ustedes, junto con Baja California y junto con el estudiantado mexicano allá a fines de la década de los sesentas, al terminar los sesentas, demostraron que el sistema político mexicano empezaba su decadencia y que el PRI y el gobierno ya no la hacen aquí en México. La vibrante jornada, jornada democrática encabezada por Víctor Manuel Correa Rachó a fines de los sesenta. No fue horas perdidas, ni esfuerzos inútiles fueron aquellos. Fue el inicio de la deslegitimización del gobierno aquí en México. rindo, pues, público homenaje a Correa Rachó y a este indómito pueblo yucateco. Y es que, mis amigos, hay un periodo de gestación cuando se va a llevar a cabo un cambio. Lo hubo cuando el cura Hidalgo dio el grito de dolores. Le tomó 11 años para que cambiaran las cosas, pero ahora, allá al final del sesenta, Correa Rachó gritó aquí en Yucatán y 19 años después se va a dar el cambio definitivo en todo México en 1988. ¡Papá! 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 La madurez del pueblo mexicano adquiere tintes dramáticos, inclusive poéticos, en Chemach y en Tetit, que ha ganado la elección el día de ayer. Y hoy puedo gritar aquí en la plaza pública que en Yucatán la primera fuerza política es el PAN, indiscutiblemente. ¡Gracias! La voz y presencia de Cloutier recorren a México. Ahora en Chiapas, el candidato del PAN a la presidencia de la República se dirigirá a los mexicanos de la entidad en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. El mítin es el 22 de marzo a las 7 de la tarde. El líder que México reclama es Maquillo Cloutier. Ciudadano de Chiapas, marcha por la democracia junto a Maquillo Cloutier, el líder que México reclama. El punto de partida es a las 6 y media de la tarde, frente al Hotel Bonampac, para recorrer el Boulevard Belisario Domínguez y culminar en el mítin del Parque Central. Vamos a la marcha que encabeza Cloutier.